Bueno chicos, no tenemos coche, hemos venido andando con un carrito, estamos en el Jarama, mis inicios donde empezaron aquí, de toda la vida pescando, desde que era bien chiquitito, y bueno, digamos que vamos a utilizar Krill oriental y tengo el flavor de R2, sí, pero no es R2, Krill original, con un maicito naranja y una malla del concurso que ahora mismo no me acuerdo de qué es. Tenemos un payo, uy un payo. Un pato, tenemos un pato y una pata, y este es un pellet de SKR, chicos, con un maicito amarillo, con una malla de barbacoa, esta sí que es de barbacoa, y vamos a echarle el flavor de R2, a este porque no tengo el de SKR entonces, y a ese vamos a echarle el de Krill, así que nada chicos, vamos a echarle un flush, bueno, quien dice uno dice... Bueno, si sale, ahí, bien de bien, y este... Vamos a tirarla. Madre mía. Ah, el oro. Bueno chicos, primera vez aquí, no sé ni cómo se llama esto, pero... Pero bien, ¿cómo se llama? Río Jarama o La Mancha. Pues eso. Y mis apuestas como siempre, he cambiado los anzuelos, son morados, igual que las cañas. Y bueno... Se ve rosa, flúor. Que poco. Rosa, morado, lo mismo da. Aquí hemos puesto como siempre, que es la naranja, un pelé de R2, con un maíz naranja, y una malla salada. Y aquí, que también he cambiado los anzuelos, que son como verdes... No sé, es raro. Está como raro. Están un poco cascados porque son del concurso, pero pinchan todavía mucho. Y nada, aquí hemos puesto Natural Secre, con un maíz rosa, y una malla de dulce. Y vamos a ver qué tal. Aquí hemos puesto un pelé de ajo de 14 milímetros, con un maízito flotante amarillo flúor. Y en la otra, que se me había olvidado haberlo dicho antes, he puesto un pelé de SKR, con un maíz un poquito más grande que este flotante de ná. Es un poquito más grande el maíz y más gordito. ¿Tienes algo? Sí, pero... Creo que hay una rama. Creo que hay una rama. Que se ha metido en la rama. ¿Qué dices? Sí. Vamos pescando en el árbol, picada, y saber dónde, ¿no? Al árbol. Y la primera partida. Lo que tiene el río. Es lo que tiene el río, chavales. Voy a montar otra vez y tiro al agua. ¿Cuántas plomos perderé? Ponerlo en los comentarios. Ni media hora en el agua, chicos. No llegaba a 15 minutos. Y la primera picada. CRYL Oriental. Primera cagada. Partida. Chavalería humana. He montado ya. Malla pequeña de CRYL. El pelé de CRYL Oriental. Le echamos... Dios. No ha pasado nada, chicos. Casi le doy a Natalia en todas las zapatillas. Bueno. Hemos echado el flavor. Y vamos a poner lo mismo. CRYL con el maicito amarillo. Hemos metido aquí un pelé de CRYL original. Con un maicito amarillo. Patis. Y estas mallitas eran las que había. Estas con fomino que teníamos por ahí. Y en esta... Hemos metido un pelé de barbacoa. Con un maicito amarillo también. Y del mismo mis. Patis, calienta. Que sales. Vamos a echarle flavor. De los dos. Y las tiramos. Chicos, con permiso. Buenas tardes. Vamos a proceder. Ya que no tenemos pala. A cerrar un poquito. Y no me quiero manchar las manos. Nada. La pala del cubo. Uy, la tapa. La... No sé lo que he dicho. La tapa del cubo. La tapa del cubo. Chicos, estoy espeso hoy. Atentos, eh. Os voy a enseñar. Tiene técnica, ¿vale? Pues si no lo podéis echar encima. Ya verás como lo ha salido más. No es. Ya he probado una vez. Vale, en ese lado. Y ha salido bien. Entonces, flexionamos las piernas. Los brazos estirados. Los metemos hacia adentro. Y... Perfecto. ¿Cómo lo habéis visto, chavales? Buena técnica o mala técnica. Ponedos en los comentarios. Eh... No sé si se verá bien o se verá mal. Estoy solo porque ha ido más así a acompañar a Natalia. A que coja el coche para irse a trabajar. Me he quedado solo aquí cinco minutillos. Y bueno. No sé si se verá bien o se verá mal. Os explico. En una... Voy a meter un pele de Creepish Pro. Con un maicito amarillo frúor. Y en la otra. Que la voy a tirar más en cortito. He decidido poner el mismo maíz más gordito de antes. De Nass. Flotante. Con un pele de Natural Secret. Esta la voy a tirar más en cortito aquí cerca de la orilla. Y a ver si conseguimos que... Al tirarla un poquito más cerca. Eh... Nos pueda picar aquí más cerquita de la orilla. Así que voy a tirarla así a ver si hay suerte. Natalia se ha tenido que ir, ¿vale? Y... Y bueno. Eh... Ha dicho que ahora vendría. No sabe lo que iba a tardar. Entonces, como le tocamos el cambio de cañas. Le he puesto un popa de 20 blanco de Creepish Pro. Otras, que me cargo las cañas de Natalia. Y ya. Sí que sí. La liamos. Y en este es otro popa de 20 de Creepish Pro. Porque nos teníamos... Eh... Como eran los G grandes y tal. Pues eran los mismos anzuelos y demás. Eh... Hemos puesto un popa de naranja. De Creepish. De 20. Y... Y nada chicos. Vamos a tirarla. Vamos a ir a raja. Y... Y nada. Eh... Vamos a esperar a ver cuando viene. Porque en principio me ha dicho que... Ha tenido que ir una cosa del niño. Y no sé... No sé lo que tardará. Así que se las tiramos aquí cerquita. Y a ver qué tal. Como estamos... En mi sitio... De toda la vida. Como digo yo. En el río donde he pescado siempre. Deciros que... Vuelve la vinagreta. Lais. Por favor. Ya sabes que... Siempre estábamos comiendo vinagreta. Dejamos de comerlas. Porque me encontré una pocha. Y... Tuve que mandar un correo. Y hacer unas cosas. Así que por favor Lais. Por favor. Haznos un patrocino. Mándanos... El Batis quiere unas chanclas. Una toalla de la playa. O una pelotita de estas de... No sé. Lo que queráis. O una vinagreta para comérnosla los fines de semana. Hombre. Ahora es que es invierno un gorro. Porque ya las chanclas nos pegan. Bueno. Pues ahora es que es invierno. Una chaquetita aquí que ponga Lais. Como si fuéramos trabajadores. Y ya está. Así que nada chicos. Vamos a abrirla. Aquí pone sabor delicioso. Menos sal. Y aquí pone sabor sal y vinagre. Bueno. Live. Bueno. Es verdad que parece que esta bolsa. Tiene menos... Menos aire que las anteriores. Lais lo estás haciendo ahora bien. Que ahora es entendible. Así que... Voy a recuperar el aire que he pagado. Sabe bien. Bueno chicos. Vamos a... A comer un poquito. Y a ver si... Que quiere sonar esto. Pues... Este sitio nunca falla. Eh... Es donde yo he empezado. Carpitas que dan mucha guerra. Ya que es el río. Cogen corrientes. Van para abajo. Y bueno. Eh... Un pelé de R2. Con un maicito naranja. Y lo tenéis chicos. Es muy bonita. Y nada. Vamos... A curarla. Unas fotitos. Y la devolvemos al agua. Un pelé de R2. Con un maicito... Naranja. Joder. Me estoy poniendo malo. Y nada. Eh... Ya habéis visto que me ha picado. Los otros camiones no lo hemos grabado. Pero era R2. Ya sabéis que últimamente pongo mucho el R2. Y... En la otra. Eh... Tengo puesto barbel. Barbel con un maicito rosa. Y el R2. Así que... Vamos a volver a tirar la cañita del R2. Aquí lo tenéis en montajito. Una maicita muy pequeñita. Uh... Dando vueltas. Y nada. Vamos a tirarla. Dando vueltas. Sí. Bueno chavales. Pues vamos a por el siguiente cambio. Un pelé de Origin con un sticky en una. Y en la otra. Hemos puesto un pelé de Tropical Suite. Con medio popa de Tropical Suite de color rosa que hemos cortado. Con una maicita cada una. Así que vamos a tirarla al agua a ver... Si hay suerte. ¿Qué cojones? Ay, po, qué fallo. Pues chavales. Espera. Que la recojo porque la voy a... Voy a hacer una maña y la voy a tirar otra vez. He tirado... O sea, había visionado el lance porque iba bien. Y justamente... Ha empezado a salir hilo cuando iba en el aire esto. Y se ha metido aquí un cacho de hilo. Aquí. El circulito esté de aquí. Es que me pasa todo a mí, chavales. Es que me pasa todo a mí. ¡Gracias! Estábamos echando una partida al parchís en el móvil masillo y pues se me ha arrancado una de las cañas, la que teníamos a la izquierda y la del tensor blanco, vaya. Y bueno pues, un pelé de origen y un sticky y nos ha dejado, ese pelé de origen con ese sticky nos ha dejado, ¿dónde está la aleta? Esta pequeña común, guerrera, porque es de río, ha dado mucha guerra, da las gracias a más y que ha salido corriendo antes que yo la he clavado, porque como el río va hacia nuestra izquierda, iba a favor de corriente y si no se me iba a ir la carpa muy lejos y a lo mejor se me metía en un enganche y ya no hubiera habido nada que hacer, entonces agradecerle también que me haya ayudado a clavar la caña y pues bueno chiquitos, una lucha muy muy buena, las carpitas derriban mucha lucha. Vamos a curarla y la devolvemos al agua chicos. Vamos a hacer el cambio, pelé de cril oriental, maicito rosa, tope amarillo, malla de la antigua, Aquí lo tenéis, Batis calienta que sales, bueno chavales, bueno, 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 espera un momento chavales, espera que le va a tocar correr, Dejad en los comentarios y me trago el tronco. Sí, caballo. Pues no, te sigo grabando, traigo. Falsa alarma. Falsa alarma chicos, falsa alarma. Y en la otra chicos, pelé de R2, maicito naranja, tope amarillo. Mallitas pequeñas que teníamos por ahí para gastar chicos, porque es el río y obviamente pues para gastarlas. Vamos a tirar. Bueno chavales, vamos a hacer, a hacer, no, mejor dicho, a reponer la caña, después de que nos haya picado antes de comer. Y pues bueno, lo mismo, un pelé de Origin con un sticky. Tiene una pintaza increíble chavales. Con su mallita y vamos a tirarla donde antes. Vamos a intentar que caiga más o menos en el sitio que había caído antes. Comienza la fiesta. Pero ¿y esta güeya? ¿Cómo? ¿Y esta güeya chavales? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estábamos empezándonos a comer el bocata masillo y han empezado a sonar las dos a la vez. Pa, os imagináis chavales. Pues ya hemos comido y ahora he optado por la caña que no me ha picado antes, es la que me faltaba por cambiar y he optado por el conaturo de llana con un sticky de 14 milímetros. ¿Por qué te ríes? Ahí lo tenéis. Y la mallita que la acabamos de hacer, así que vamos a tirarla. Montaje. R2. Melocotón banana, pero no es melocotón banana. Lo que voy a poner. R2, montajito. ¿Vale? Ya lo sabéis. Pele de R2 y maicito rosa. Maya de las que me encuentro por ahí. Pele Natural Secret. Como no tengo flavor de Natural Secret le voy a echar melocotón banana porque la Maya lleva melocotón banana, lleva tropical sweet, que es piña. Y el Natural Secret es fresa ácida, entonces le voy a meter un chute de bien de dulce. Entonces, en la morada vamos a meterle bien de dulce. A ver si quiere Don Carpa a comer. Y nada chicos, vamos a tirarlas. Bueno chavales, pues en la otra que creo que lo enseñé antes, he vuelto a poner Econaturia Orellana, lo que pasa que ahora la vamos a tirar más cerquita. Y en esta, otra vez Origin, con un Stiggy, y es la que vamos a tirar lejos, que es donde ha picado allí, justo en la otra orilla. Así que a ver, en las dos horitas, horita y media que nos queda, a ver si conseguimos arrancar alguna otra picada. Pues estábamos ahí, un masillo con el móvil, sentados en la silla viendo un rato TikTok, cada uno en su teléfono. Y se me ha arrancado la caña, que más y más ha hecho el favor de tirarme la péndulo, porque yo a péndulo no se tira muy bien. Y él me había hecho el favor de tirarme la caña de la izquierda a péndulo, aquí al ladito del árbol ese blanco de ahí, que está al lado de mi caña. Y pues bueno, se me ha arrancado esa caña y nos ha dejado otra común luchadora del Jarama. Adivinad que ha salido, chavales. Es con altura orellana, como lo escucháis. Es con altura orellana con un Stiggy. Ha dado una lucha bastante buena. Se me ha metido aquí, en el matorral este, por debajo, y nos las hemos visto y nos las hemos deseado un poco para poder cogerla con la manguilla. Pero bueno, al final, ha conseguido salir. La curamos, un par de fotitos y al agua, chicos. ¿En serio? Captura y suelta, chicos. Bueno, acaba la sesión, chicos. Sesión muy sentimental para mí, por el hecho de que ese es el río donde yo he aprendido, donde bajaba cuando era pequeño con la bici, andando. Y yo que sé, empecé mis comienzos aquí, tanto inglesa, boloñesa, Alcú, he pescado también al depredador. No sé, aquí empecé todo. Y bueno, sabor bueno, ¿por qué? Porque hemos conseguido sacar peces. Al final Natalia no ha podido volver a venir, por cosas que le han sucedido. El tema de trabajo, y al final iba a venir. Y al final, pues, por trabajo le han llamado y tenía que cubrir. Y al final, pues, se la ha chafado la sesión. Pero bueno, tenía toques y eso, es verdad que ha tenido toques. Pero bueno, no se han arrancado tampoco las cañas de ella. Y bueno, caen a por eso. Ya empieza a hacer frío, chicos. En el momento que te pega un poquito el airecito ya te ponen malo. Yo ya estoy... Con este tiempo me pongo ya malo. Y ya agarro el costipapa ya todo el invierno. Y... Me caigo. Y hubo mal, chicos. Porque ya se me cae la velilla y... Y nada. Así que... Nada, que os comente Batis. Bueno, chicos. Pues yo he sacado al final dos buenas carpitas. Muy luchadoras de aquí del río. Antes nos hemos puesto a hablar los dos comentando cómo ha ido el día. Cómo ha ido la sesión. Y se lo he dicho que hacía mucho que no pescaba aquí. Y yo mismo, por mí, no daba un duro. Yo pensé que me iba a ir de bolo. Pero bueno, al final dos carpitas. Una ha salido allí tirándola largo. Y la otra... Me ha ayudado a tirar aquí a péndulo. Y gracias a su... Ha salido la segunda. Y pues bueno, me voy contento porque... No me voy de bolo. Rompo la racha que había encadenado... De dos o tres bolos consecutivos que llevaba ya arrastrando. Y me voy contento. Dos pececitos y... Lo dicho, he roto la mala racha que llevaba de bolos. Y nada chicos, deciros que dale like. Suscríbete. Y si no, tiras de bolo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos chicos.